Música Seguimos en nuestra casa felices de recibir el día de hoy a la profesora Flor de Almenar que viene a darnos todos los cursos de muñequería navideña y comenzamos con este set precioso para la cocina de galletitas así que bueno vamos a ver como va la profe dándonos las medidas a los patrones profe adelante continuamos bien esta es la que vimos la que acabamos de dar es la cara de la muñequita esta chicos lindos exacto ahora vamos a dar la parte de atrás la cabecita que es este patrón se cortan dos patrones el alto es 14 centímetros por 8 y medio centímetros de ancho las pinzas tienen 2 y medio centímetros la parte de abajo mide 2 y medio centímetros muy bien entre la distancia entre las pinzas es de 8 centímetros de la parte de arriba de 4 y de la parte de abajo de 4 y medio esta parte es la que le da volumen a la cabecita claro que no hace que sea plana así plana que parezca una arepita exacto el cuerpecito es dos piezas su medida es de alto 15 centímetros en la parte más ancha tiene 17 y en la base tiene 15 y medio ok aquí se nota más porque de frente tiene la pechera pero es todo esto es el cuerpo y esta partecita acá la base cita el apoyo de la muñequita aquí observen que en la base tiene hay unas marquitas más más pronunciadas es allí no se cosen estas dos partes para poner las piernas las piernitas ok la señala de vuelta mi profe aquí aquí en esta y en este para poner las piernitas que se ha dado el otro contorno si secos muy bien ok esta es la piernita que muestra que ella está sentadita aunque el doble es el patrón es el doble es en la piernita tiene de hecho una forma así como agarrito como exactamente para que cuando ella se siente no hayan exacto entonces ese patrón citó tiene de alto 13 centímetros en su base tiene siete y medio la parte que va pegada al cuerpo tiene seis y medio y en el doble es tiene siete y medio y la rodillita tiene ocho centímetros muy bien esta pieza va pegada al zapatito ok esto va así si el zapato tiene en su base 12 centímetros de alto tiene seis y medio en la parte de la punta tiene cinco y medio y la parte que va pegada a las piernas tiene siete y medio centímetros porque todos los patrones de flor tienen y medio y para que el aumento de costura para que quede exacto de siete le pone medio cuadradito esta es la tapita si quiere la base de la ponita la base el apoyo ok la basecita esta donde se sienta donde se sienta ahí está para que se siente porque si no no se sienta se cae se cae entonces esto tiene la parte del frente y la parte de atrás la parte de atrás es un poquito más pronunciada para que ella se pueda sentar mejor de ancho tiene 13 y medio y de alto tiene ocho y medio todas estas piezas van cortadas como les gira el hilo de la tela tiene su flechita el bracito bueno tiene de alto 13 y medio de ancho en su parte cita más ancha seis y medio donde está el dedo y en la parte de arriba tiene cinco centímetros esta es la plantilla está chicos del zapato esta plantilla se cortan una en tela y dos en cartón si de hecho se nota acá ok porque en el cartón 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 duracito para que se pueda sostener la medida del vestidito es de 65 centímetros de largo la faldita por 11 centímetros de alto y la pecherita y la pecherita es este patrón un rectángulo un rectángulo que tiene ocho centímetros de alto por siete centímetros de alto por siete centímetros de ancho aquí no dejen para costura ah no la pechera no tiene tiene la costura incluida exacto a ver si no les queda muy grande la pechera está bien ok bueno entonces si quieres cortamos algo aquí para que ella vea como no vamos a marcar vamos a comer comenzar a marcar vamos a comenzar por la cabecita entonces como les dije yo busco mi parte que me estire más esta parte fue la que más me estiró entonces yo lo voy a poner colocar así porque esta es la parte yo lo voy a colocar así perdón porque esta parte fue la que menos me estiró exacto ok si si clarísimo van a marcar con un lápiz o una tiza o con lo que ustedes también hay se puede marcar con un jabón que ya se ha terminado ah bueno el fin del jabón como una tiza y perfecto marca perfectamente entonces marcan en este caso marcamos una pieza porque tenemos que marcar dos piezas de la parte de atrás de la cabeza hay piezas que tú cuando las cortas las puedes cortar antes de coser pero hay otras piezas que tienes que marcar que coser antes de cortar ya les voy a explicar por qué muy bien ahí están los dos aquí estamos sacando la pinza para que nos quede marcadita aquí muy bien le recuerdo a todas las personas que están viendo el programa que mañana tienen su día libre pues saben que la profesora va a estar dictando ese super seminario a partir de las 9 de la mañana pueden comunicarse a partir de este momento el número de celulares es el 0424 495 990 ese es por donde se van a escribir porque es en el taller creativo donde va a dictarse ese super seminario para saludar a la profe se pueden comunicar a través del 0414 046 6678 que es el número que aparece en pantalla que tiene en este momento la profesora mientras su estadía aquí en Venezuela donde tiene unos nietos espectaculares eso fue la que la trajo para acá eso fue una de las cosas que me trajo y otra cosa que me trajo pues también es la falta de mi gente de las amigas ese afecto que no se consigue en ningún lado y cuéntame de los nietos ¿qué edad tienen los nietos que tienen en Venezuela acá en este momento? uno tiene 4 añitos los va a cumplir ahora en agosto y el otro tiene 2 meses 2 meses la abuela está con ellos los estoy disfrutando qué bueno qué bueno felicitaciones profesora Flor Sonia no nos olvidemos hay personas que me han llamado para que la salude del programa porque son asiduas oyentes ¿de qué ciudad? una son de Maturín son asiduas oyentes no nos deje de saludar Flor qué maravilla Flor y usted nos ve a través de www.datv.com yo la veo en Orlando sí qué bueno a través de la computadora mira estoy bien pendiente perfecto siempre siempre te he seguido en los programas claro muchas gracias qué bueno profesora que está pendiente claro mi profesora favorita de cortina ah muy bien ahí está con intercambio a mí me Orlando en lo que abran un programa ya nos vamos vámonos una cosa que les iba a comentar estas son dos piezas pero acuérdense cuando ustedes marquen lo hacen al derecho y lo hacen al revés muy bien y así se marcan todas ¿verdad? y así se van marcando todas las piezas muy bien ahora vamos a hacer un pequeño corte y al regreso seguimos trabajando con la profesora Flor muñequería navideña ya volvemos m Mucho tajude y así se van marcando todas las piezas vamos a estar en las piezas su ...